¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles, una nueva semana, aunque estamos en realidad finalizando el mes de septiembre, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, ya se viene octubre, un mes bonito, ¿Cierto? Más o menos, dicen, tiene treinta y un días, y pues este mes se nos ha hecho largo, hemos llegado con las justas a finalizar el mes y estamos revisando la cuenta bancaria, pero bueno, en todo caso, aquí estamos, amigos y amigas, con energía positiva, a pesar de los apagones, realmente una situación un poco catastrófica la que hemos vivido también durante este fin de semana, porque se va la luz en cada día, pues muchas horas al día, pero también hay anuncios de que se va a ir y hay gente que tiene negocios, por ejemplo, y planifica no abrir, porque no va a poder atender una pequeña cafetería, por ejemplo, en la mañana, y resulta que la luz no se va, y no digo que sea malo que no se vaya la luz, sino que sería importante que a la ciudadanía le ayuden a planificar, que le den la información a tiempo para que no tenga que estar pasando por esto de haber suspendido sus actividades, lo que significa pérdidas económicas, hay negocios que están quebrando por este tema de los apagones, una crisis económica que se nos viene por el tema de los apagones, y pues por lo menos deberían ayudar a planificar, porque realmente es muy dura la situación a día de hoy para muchas familias que están sufriendo también el desempleo, y acá en Quito, pues lo hemos visto, una crisis también que se ha generado por el tema de los incendios forestales, ha habido muchos temas que hoy por hoy, pues nos hacen pensar y repensar cómo estamos conviviendo también con nuestros ecosistemas, ¿no? Recordemos que hubo incendios forestales de grandes proporciones la semana pasada, y ahora que empiezan las lluvias, yo me pongo a pensar en toda esta zona que, pues, ha sido quemada, donde ya no hay esta cobertura vegetal que pueda proteger también ahora las lluvias que se vienen, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, vimos que incluso empiezan a verse sectores que están sufriendo ya inundaciones, y es que es así, si es que la cobertura vegetal desaparece, si no tenemos los árboles, la vegetación para un poco apaciguar la fuerza de la lluvia que cae, pues lo que vamos a tener es nuevamente inundaciones o zonas afectadas, ¿no? Que siempre son, pues, lastimosamente las más vulnerables también en nuestras ciudades, así es que también, pues, el pedido al municipio de Quito, sabemos que estarán planificando, analizando, pues, cuáles son las consecuencias de que esta vegetación haya desaparecido en estas zonas, pues, donde, pues, antes no se veía que esto ocurría, ¿no? Y entendemos perfectamente que ha habido un ataque a la ciudad, que Quito ha estado bajo ataque, pero es necesario en este momento tomar todas las medidas, todas las precauciones para cuidar estas zonas que se han quedado, pues, de alguna forma desprotegidas de esta cobertura vegetal en las quebradas, en estas zonas que antes, pues, les prestaban otras condiciones, ¿no? Así es que, pues, esto nada más para empezar, decir que en la mañana hubo un siniestro en la avenida Simón Bolívar que fue cerrada por un choque con heridos en Quito, la AMT estuvo gestionando el flujo vehicular en la avenida Simón Bolívar, mientras las instituciones de socorro atendían esta emergencia en el sector de Monjas. Nuevamente, este tema de los siniestros viales que causan mucha, mucho dolor, ¿no? El día de ayer también vimos, pues, lastimosamente un siniestro de tránsito en este paso deprimido de la prensa y lo que las consecuencias son gravísimas. Una persona falleció, otra persona quedó herida y se siguen incrementando estas estadísticas. Hoy en la mañana el ECU informó sobre esta emergencia registrada en la avenida Simón Bolívar, el servicio de emergencias recibió la alerta a las 6 y 27 y reportaba un choque entre cinco vehículos en la intersección de la Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui a la altura de la gasolinera del sector Monjas. En las fotos compartidas se puede ver que entre los vehículos colisionados está también una boceta escolar, un Fiat gris, un camión y un vehículo tipo SUV. La atención de esta emergencia en Quito se coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Nacional, varias ambulancias y otros equipos logísticos llegaron al sitio para brindar ayuda a las personas afectadas. Según la información preliminar, nueve personas resultaron heridas en este siniestro de tránsito, quienes recibieron atención de primeros auxilios por parte de los paramédicos y la EMT también ha gestionado el flujo vehicular en el lugar mientras se ejecutaban las tareas de atención a esta emergencia en la vía. El carril derecho en sentido sur-norte fue cerrado al tránsito y las cámaras de video vigilancia se constata que hubo una alta congestión vehicular en el sitio. Así es que pues este tipo de cosas realmente nos generan preocupación porque los siniestros de tránsito siguen ocurriendo. Ayer también veíamos una alerta desde la Agencia Metropolitana de Tránsito que por motivo de los apagones habían muchísimas intersecciones que no tenían semáforos y evidentemente el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito no podría abastecerse para cuidar cada una de las intersecciones y gestionar el tráfico en estas zonas. Así es que el llamado también a los ciudadanos y ciudadanas es que pues si antes conducíamos con precaución, hoy tenemos que hacerlo tomando en cuenta muchas más precauciones, no estar pues con los ojos a todo lado, pendientes también no distraerse al momento de manejar porque es importantísimo en un momento en el que no hay los semáforos que todos los agentes de tránsito pues están en los puntos pero no en todos porque son muchísimas las intersecciones que se quedan pues sin la semaforización, no? Así es que este llamado también a todos los ciudadanos y ciudadanas para que manejemos con muchísima precaución que aprendamos a ceder el paso, no? En este momento no se puede andar rebasando, andar como locos por la vía y por la vida también, no? No podemos, esto generaría muchos daños y mucha afectación, usted podría ser víctima de un siniestro vial, podría causarle a otra persona la muerte, podría usted mismo tener heridas gravísimas que con el sistema de salud tan precario que tenemos a día de hoy pues incluso es muy difícil de cubrir, así es que queridos amigos, amigas, este llamado de atención también pues para que tomemos conciencia, no? Bueno, la agencia metropolitana de tránsito había dicho hace 30 minutos que se retomó ya la circulación normal en el túnel o Yasamín con el contraflujo que culminaba a esta hora, así es que pues esto un poco para también señalar qué es lo que está pasando en la capital con estos cierres viales en torno a los siniestros de tránsito, ya lo habíamos dicho, en el sector de la autopista general Rumiñahui hace dos horas hubo también un cierre de la avenida Simón Bolívar y esto porque se generó un siniestro de tránsito, hace una hora daban a conocer las rutas alternas, la Maldonado, la Mariscal Sucre y no han actualizado más acerca de este siniestro vial, pero son datos importantísimos que pues vale la pena también recopilar y que podamos estar pues al pendiente. Ya nos vamos a conectar con nuestro invitado, por favor me confirman cuando esté conectado para que podamos dialogar porque un poco siguiendo la línea de lo que se había comentado ya en Punto Noticias, hoy queremos hablar y abordar el tema de la crisis y la catástrofe agroalimentaria a la que nos estamos enfrentando en nuestro país y sobre todo los sectores campesinos, porque hoy vemos también a los sectores agroindustriales exigiendo que haya importación de determinados alimentos, porque evidentemente después de la sequía, la crisis que ha existido en muchas zonas para los campesinos está siendo difícil, está siendo muy duro, pero cuál es siempre la respuesta es cubramos con la importación, lo que significa dejar de lado las necesidades y dejar de lado a los campesinos en el momento en que más nos necesitan también, así es que pues todo esto para repensar también cuál es nuestra nuestra empatía con el sector campesino que tiene en nuestro país y con las necesidades que están pasando con estas sequías. Quito pues se alimenta de la Sierra Centro, ¿no? Pero en la Sierra Centro también han existido grandes incendios forestales, han existido crisis muy fuertes en este momento, sequía que está impidiendo que la producción que normalmente tenemos pues pueda llegar a las distintas ciudades. Así es que en ese sentido precisamente queremos revisar cuáles son las políticas públicas que se han adoptado desde hace tiempo y cómo están afectando. Me cuentan por favor cuando esté conectado ya Esteban Daza, ya está muchísimas gracias Esteban por estar conectado con nosotros en este día lunes y abrimos pues este diálogo preguntándote un poco qué sabes si has podido conversar con sectores campesinos durante estos días tomando en cuenta los graves incendios forestales que se han registrado en esta zona y que nos puedas comentar cuál es la situación actual de la agricultura campesina. ¿Cómo estás? Buenos días Esteban. Hola, buenos días con todos y con todas. Agradecerte Sofi por la invitación y nada, aquí prestos para conversar sobre las inquietudes en torno a los impactos de la sequía y sobre todo en la agricultura familiar y campesina. ¿Qué te podemos contar? Desde el Observatorio del Cambio Rural hemos estado haciendo como algún seguimiento tanto a la información que se publica digamos en medios de comunicación como los relatos y las narrativas de los sectores campesinos. Entonces un primer dato que me parece importante es la justificación que se levanta en torno a la sequía, ¿no es cierto? Que medios oficiales manifiestan que es la peor sequía después de 61 años, ¿no? O en los últimos 61 años. Esto nosotros lo hemos contrastado con dirigentes campesinos de las zonas de la Sierra Centro sobre todo. Y ellos nos hacen una reflexión interesante y ellos nos dicen que se acaba de cumplir 60 años de la primera reforma agraria en el Ecuador. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la sequía? Y es que a partir de los años 60 el Ecuador ha entrado en un sistema o en un régimen agroalimentario, ¿no es cierto? Altamente dependientes de uso de agroquímicos, agrotóxicos que envenenan el suelo, el ambiente, la tierra, el agua, ¿no? Ha entrado también en un régimen agroalimentario que genera dependencia de la economía nacional, ¿no? Al mercado internacional. Eso ejerce una presión en el uso de la tierra, en el uso del suelo y lo que nosotros nos encontramos es que en el Ecuador, por ejemplo, cada vez se pierden más cultivos de la canasta alimentaria básica y tradicional y culturalmente apropiada de los territorios y vamos usando la tierra en beneficio, vamos a decir, del mercado internacional de alimentos. Bananas, por ejemplo, ahora pitahaya, etcétera, ¿no? Entonces, esta constatación, digamos, que nos hacen los sectores campesinos, muestran que la sequía, si bien es cierto, es un fenómeno del cambio climático, ¿no? Ese cambio climático está, digamos, los defectos de ese cambio climático impactan en los sectores más vulnerables de la sociedad rural, sobre todo en los sectores agrarios, pero no es que es de gana, digamos, sino es que no hay que buscar, digamos, ciertas responsabilidades por fuera y solo decir, es la peor sequía, ¿no es cierto?, en 61 años, sino que hay que ver cómo el modelo, en este caso de agricultura en el Ecuador, también ejerce un impacto fuerte sobre las transformaciones climáticas. Entonces, esta es una primera reflexión que me parece interesante, bueno, y hay otras de expertos que dicen que, bueno, que hay que tomar con pinzas, digamos, que esta es la peor sequía en 61 años, porque en el año 2023 y en el año 85 ya se toparon con otras sequías justamente en el embalse de Paute, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es eso, contrastar esa información con lo que viven los sectores campesinos, ¿no? Ahora, también lo que hemos visto y ahí hemos intentado también dialogar con los sectores campesinos es lo que dice el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y las cifras del Ministerio de Agricultura, si bien es cierto, es un ejemplo importante, ¿no? O nos dan una muestra de los impactos, ¿no? Antes del 20 de septiembre, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura nos decía que se habían afectado por sequías e incendios más o menos 7.700 hectáreas a nivel nacional. Después del 20 de septiembre, el mismo ministerio actualizó la cifra y estamos hablando de 8.200 hectáreas aproximadamente de impactos no totales en ciertas hectáreas y más de 27.000 hectáreas con impactos totales, vamos a decir, el uno es impactos parciales y en el otro son impactos totales, es decir, donde las siembras se han perdido de manera importante. Entonces, el Ministerio, digamos, nos va actualizando el panorama, pero creo que son datos hasta el momento subvalorados porque hay muchos, muchos relatos de los sectores campesinos que nos muestran que los impactos son gigantes, digamos, ¿no? Y puedes irte a, o digamos, o puedes conversar con campesinos y campesinas del Carchi, donde ya te muestran, ¿no? Los impactos sobre la producción de papa o en Tunguragua, ¿no? Donde también los impactos sobre los frutales es importante o la subida del precio del ajo, etcétera, ¿no? Y bueno, Esteban, perdona que te interrumpa, pero me haces pensar en que hace unos días conversábamos con la subsecretaria de gestión de riesgos y pues en vista de que ellos mismos publicaron una alerta de que nueve provincias tendrían temas de desabastecimiento de agua, más allá de la sequía también, pensábamos que pues hay zonas y cómo el Estado puede también suplir lo que es el impacto de la falta de agua para riego, por ejemplo, ¿no? Y apenas me decía que estaban haciendo un balance, o sea, no hay previsión frente a esta realidad que están viviendo los campesinos. Exactamente, digamos, tenemos un plan de sequía que se publicó en el 2021 por el Ministerio del Ambiente y en ese plan ya se recogen algunos elementos históricos, digamos, de cómo se han venido dando los procesos de sequía, pero también qué se puede hacer, ¿no? Sin embargo, lo que deberíamos decir es que hay también una sequía de políticas públicas y de atención del Estado en los en el sector agroalimentario, sobre todo, ¿no? Hay una ausencia de políticas públicas que, por un lado, prevean, digamos, todos estos impactos de la crisis climática, ¿no? ¿no es cierto? Sobre todo en productos de la canasta básica, ¿no? Porque los otros productos, vamos a decir que están más relacionados con la agroexportación, tienen sus propias salvedades y ahí sí hay cierta política pública, crediticia, de subsidio, etcétera. Más los impactos lo sufren del cambio climático y esto no solo se lo dice en Ecuador, sino a nivel global, ¿no? Lo sufren las sociedades rurales más vulnerables, ¿no? Que ahora que están enfrentando la sequía se suma, digamos, un problema más a toda esa serie de problemas estructurales, de falta de acceso a tierra, por ejemplo, de falta de acceso al agua de riego. Imagínate que solo el 18% de las unidades pequeñas, menos de 20 hectáreas, tienen acceso a riego y son esas mismas unidades que actualmente tienen serios problemas de sequía, donde se han perdido sus cosechas. Además, con la sequía, ¿no es cierto?, aparecen también las plagas y enfermedades. Entonces, es una especie de, se necesita una mirada integral, vamos a decir, ¿no? No solo ver la sequía como algo coyuntural, algo que no estaba previsto, por ejemplo, y verlo más bien cómo se desata la sequía, ¿no? Entonces, decía, al inicio los productores nos dicen, sí, hace 60 años cambió el modelo de producir alimentos en el Ecuador y ahora somos altamente dependientes de agroquímicos, nuestros suelos están totalmente destrozados, el agua está altamente contaminada. Nuestras economías son economías que escasamente, digamos, generan ingresos dentro de la finca y tienen que salir, vamos a decir, a buscar otras fuentes de ingresos. Entonces, la sequía es una sequía, obviamente, de agua, pero que lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es solo la punta del ovillo, la punta del problema, hablando estrictamente del sector agroalimentario. Lo que nos muestra es que estamos en un modelo o un régimen agroalimentario, ¿no es cierto?, que condena, vamos a decir, a los sectores indígenas y campesinos a la pobreza, a la inequidad, a la miseria, ¿no?, a la exclusión. En este, lo que estamos viendo también es que cuando pasan problemas de sequía o de fenómenos climáticos, lo que ya nos dicen, digamos, es que se genera mayor migración. ¿Por qué? Porque al momento en que pierdes la cosecha, pierdes el cultivo, la generación de empleo familiar y la escasa generación de empleo contratado que tienen estas pequeñas unidades, se bloquea, se pierde, vamos a decir. Entonces, esa gente que antes encontraba cierta generación de empleo adentro de las mismas fincas familiares, ¿no es cierto?, tienen que emigrar. Ahora también están voces desde los sectores agroindustriales en nuestro país diciendo que es necesario importar los alimentos que se podría tener un déficit de producción en este momento. ¿Qué decir sobre esto? Hace un ratito hablábamos sobre el tema del maíz, por ejemplo, pero también están otros sectores que están diciendo algo que han querido desde hace tiempo atrás, incluso no en época de sequía. Sí, ese es un debate, digamos, una tensión entre los sectores productivos. A ver, vamos a decir así, ¿no? El aparato o el régimen agroalimentario está dividido en tres subsectores. El uno es el agroexportador, el otro es el agroindustrial y el otro es el de alimentos básicos para el consumo local. En esos tres subsectores participa la pequeña agricultura familiar campesina, en todos, ¿no? En unos más, en otros menos. Pero podemos destacar que en el subsector de alimentos locales, alimentos básicos locales, mayoritariamente participa esa agricultura campesina. En años pasados tuvimos una regulación, vamos a decir, a los precios, ¿no? De ciertos productos donde los pequeños productores proveen a la agroexportación y a la agroindustria, ¿no es cierto? Tenemos una política de precios que protegía, ¿no? Justamente de estas tensiones en el marco de los representantes de las cámaras de agricultura, que son representantes de las élites agroempresariales y agroindustriales y los pequeños productores, ¿no? Que son parte de estos encadenamientos, ¿no? Esa política pública funcionaba relativamente bien, pero lo que permitía de alguna forma es que los pequeños productores tengan capacidad de negociar frente a estas, vamos a decir, élites agroempresariales, ¿no? El tema del precio, ¿no? Y había un estado de alguna forma que buscaba la regulación. Te digo, lo hacía más o menos bien, a veces mal, a veces, vamos a decir, un punto medio. Ahora hay una desregulación agraria neoliberal profunda, ¿no? Que lo que ha hecho es eliminar, de alguna forma, el estado como ente regulador justamente del precio. Y eso es lo que pasa en el maíz amarillo duro, eso es lo que pasa en el arroz, ¿no? Pero cuando ya el estado deja de ser ese ente regulador, entonces entran estas otras, vamos a decir, estos otros mecanismos, ¿no? De poder de las élites agroempresariales y te dicen, bueno, hay que botar el precio hacia abajo porque en función de la escasez el precio sube, ¿no? Entonces ahora el maíz amarillo están pagando entre 20 dólares, 20, 21 dólares el quintal porque hay escasez. Y lo que ellos dicen es que hay que importar, ¿no es cierto?, una cantidad, ahora dicen 95 mil hectáreas, 95 mil toneladas para volver al precio que está regulado por el estado. Pero sin embargo, los pequeños productores lo que te dicen es que existe la suficiente producción de maíz amarillo duro, ¿no?, para solventar la demanda nacional, que tiene que ver con el proceso agroindustrial de procesados de alimentos para animales. Esteban, nada más pues para puntualizar, tú hablas de una segunda desregulación agraria que está afectando pues a las pequeñas agriculturas y a los territorios campesinos. Claro, dos cosas, por una parte desde cuándo empieza esta desregulación agraria y por otra parte cuando hay esta desregulación de parte del estado, nos estás explicando más o menos cómo funciona esta regulación que la hacen las élites, los que tienen el poder, ¿no?, pero un poco para puntualizarlo y ejemplificarlo más. A ver, la primera desregulación agraria fue en los años mediados del año 85 hasta, vamos a decir, 2007, 2008, ¿no? Luego entra el régimen progresista y genera una, un recambio normativo, vamos a decir, donde el estado es el ente regulador, ¿no? Hay un paréntesis porque no necesariamente que el estado sea el ente regulador, quiere decir que el régimen agroalimentario se transforma, ¿no? Simplemente que juega un rol importante para mediar entre el mercado y los pequeños productores, porque durante el gobierno del progresismo también hubo, vamos a decir, ¿no es cierto?, un, un, o sea, se continuaba con el régimen agroalimentario de producir hacia la exportación, etcétera. Pero el estado jugaba un rol distinto, vamos a decir, que te digo, control de precios, la unidad de almacenamiento, por ejemplo, que jugaba también un papel importante, la política de kits subsidiados por el estado como política pública, es decir, el estado era un actor importante y los pequeños productores tenían ahí, vamos a decir, un aliado, ¿no? La segunda desregulación agraria entonces empieza desde el año 2000, yo te diría con fuerza desde el año 2017, pero ya se veía desde el año 2014 cuando el precio de los commodities entran en crisis, porque ya el estado no tenía la capacidad de invertir, ¿no es cierto?, en política de fomento para el sector agropecuario. Desde ahí ya se empieza a ver con una serie de políticas y una serie de normativas, pero con fuerza que entra desde el año 2017 cuando hay una serie de cambios en el Ministerio de Agricultura, ¿no?, donde se hacen varios ajustes y entonces ya no hay esa política de asistencia, por ejemplo, en la distribución de tierra, en el crédito asociativo, por ejemplo, para la adquisición de tierra, para asociaciones de productores, o sea, se fueron perdiendo una serie de políticas públicas y actualmente estamos viviendo eso, que no existe un estado en el territorio, en los territorios agrarios y campesinos sobre todo, que les permita a estos pequeños productores encadenados al maíz amarillo duro, como es en este caso, o también el arroz, ¿no?, negociar en mejores condiciones con las élites agroempresariales, que son las que copan, digamos, o monopolizan el mercado. Entonces eso finalmente, si tú lo lees a partir de lo que estamos viviendo con las sequías, entonces lo que tienes es sequía de agua, sequía de políticas públicas, ¿no?, y eso es una fórmula explosiva, digamos, para el sector campesino. Entonces eso, eso digamos que podemos manifestar en ese, en ese, en ese plano. Para ir cerrando, Esteban, después de todo este análisis, bueno, yo les recomiendo leer todos los artículos que escribe Esteban Daz, algunos están publicados en Ocaru, y también entiendo, había leído uno en rebelión, me parece, ¿no? Pero bueno, hay algunos lugares donde se pueden leer los artículos, creo que es importantísimo leerlos y pues revisar un poquito más, a veces el tiempo en radio es muy limitado, ¿no? Pero nada más pensando en este tiempo electoral y en las políticas agrarias, ¿qué le dirías a la ciudadanía y qué le dirías a los candidatos, tomando en cuenta toda esta realidad y esta crisis y el impacto que están viviendo los sectores campesinos de nuestro país? Creo que la ciudadanía en general, digamos, a los sectores urbanos, ¿no? Que, que requieren de la producción alimentaria de los sectores campesinos, por ejemplo, que hay una alianza, vamos a decir, entre sectores populares, tener en cuenta que cuando suben los precios, ¿no? Cuando suben los precios, no solo en este caso, cuando se van, van a ir a las tiendas, ¿no es cierto?, de la esquina o al, o al, o al mercadito y van a ver que los precios han subido, eso tiene que ver no solo con la sequía, ¿no?, sino con un modelo agroalimentario, ¿no?, que explota al sector campesino, pero también que se alimenta, vamos a decir, entre comillas, de los sectores urbanos populares de donde extrae, vamos a decir, ¿no?, sus ingresos a través de la elevación de los, de los, de los alimentos. Ahí habría que ir, por ejemplo, a los, vamos a decir, a los sectores ciudadanos, buscar aquellos, aquellas ferias, aquellos mercados donde se produce de manera, eh, un poco más, eh, no más barata, pero sí un poco más en alianza, vamos a decir, entre el precio justo para el productor y el precio justo para el consumidor, que sí los hay, digamos, pero ahora con el tema de la sequía va a estar un poco más difícil, pero habría que estar atentos con eso. Y a los candidatos, eh, algo muy sencillo, digamos, me parece que uno de los elementos centrales es aumentar, por ejemplo, el presupuesto al, a la política agraria en función del presupuesto general del Estado. Actualmente es menos del 1%, está entre 70 mil y 90 mil, o 90 millones de dólares, que no haces absolutamente nada en un sector que aporta con 2.5 millones de empleos, imagínate tú, ¿no?, y que importa con el 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, a los candidatos que lo tomen en serio, el tema de agroalimentario, porque a nivel global ya se está hablando de una profunda crisis agroalimentaria. Y si es, y más los impactos de la guerra, más los impactos del cambio climático, eso en el Ecuador, sin política pública, sin un Estado presente, los impactos pueden ser mucho mayores. ¿Qué podría pasar en las zonas donde están siendo afectados estos campesinos? Creo que es importante poner eso en perspectiva también. En las zonas donde, o sea, eso ya lo estamos viendo desde hace cinco años, digamos, desde la pandemia, un poco antes de la pandemia, y con la pandemia, en las zonas campesinas, se vive una paradoja, porque son los lugares donde se produce la alimentación, pero son los hogares que tienen mayores niveles de desnutrición, de malnutrición, son los hogares más empobrecidos que no pueden ni siquiera adquirir los propios alimentos que producen. Eso es impactante, digamos, cuando visitas las zonas puedes darte cuenta que esto está sucediendo de manera real. Y si a eso le sumas todos los temas de crisis climática, el panorama es bastante bastante complejo, vamos a decir, y eso no sólo aquí en los sectores rurales, sino que pronto podemos estar frente a una crisis de abastecimiento de alimentos, ¿no? Y eso impacta nuevamente, insisto, a los sectores más vulnerables, digamos, quienes viven por menos del salario básico unificado. Esteban Daza es coordinador del Observatorio del Cambio Rural, Ocaru, también analista de políticas públicas agrarias y agroalimentarias, pueden leer sus artículos, creo que es importante hacerlo, y pues seguir profundizando en este tema. Esteban, muchísimas gracias por permitirnos dialogar contigo esta mañana. A ti, gracias por la invitación y a toda tu audiencia, un saludo especial. Abrazos, abrazos fuertes, nueve con treinta y cuatro minutos, es momento de hacer una pausa y de regreso, estamos ya con nuestra compañera Evelyn Caiza, hoy se realiza un plantón, pues para generar también esta voz ciudadana en apoyo a la familia de Aidita Ati, la subteniente que presuntamente fue asesinada en el fuerte militar Napo. Plantón por Aidita Ati, únete a esta causa por un mundo donde todas las voces importen, es esta mañana, en la Fiscalía General del Estado, Juan Leó Homera, en 1936 de Avenida Patria, desde las nueve de la mañana, están ahí pues distintos colectivos también buscando justicia por Aidita Ati. Ya regresamos. Voy a leer algunos mensajes que nos han enviado en esta mañana, muchísimas gracias a quienes se conectan, ¿no? Eduardo, está conectado, un abrazo muy fuerte, nos dice, el gobierno no anuncia el cronograma de los apagones. Eduardo, muchísimas gracias por estar conectado. También Luis Guerra, un abrazo muy fuerte, querido Luis, dice, saludos estimada Sofi, con indignación debo manifestar, continúan los siniestros de tránsito, es urgente adoptar un procedimiento legal respecto a la presunta falta de maíz, es estrategia empresarial, nos dice, de los productores avícolas para bajar el costo del quintal de maíz nacional, afectar a los pequeños y medianos agricultores importando maíz más barato y transgénico, de acuerdo con el análisis Esteban, nos dice nuestro querido Luis Guerra. Adriana Mosquera dice, buenos días estimada Sofi, es decir, cada relato tiene un sesgo de interés para los monopolios, pues sí, hay que tener mucho cuidado y analizar siempre el trasfondo de cada uno de los análisis que se hacen, ¿no? Mirar siempre desde qué posición, desde qué lugar nos están hablando. Rodrigo Castro Franco, distracción con candidaturas mientras se reparten el sistema eléctrico del país, pues eso es lo que nos dice, veremos como ciertas empresas, no precisamente de este sector y otras pertenecientes a grandes cadenas, son agraciadas. Rodrigo Castro, gracias por su saludo. Susana López también dice, bueno, ¿qué pasa con los sectores campesinos? ¿Por quiénes también están votando? Dice, bueno. Y Ecuador Unido, excelente entrevista, gracias Sofi, gracias a usted, mi querido amigo, amiga, que se conecta a través de esa cuenta. 9 con 38, ya estamos con Evelyn Caiza esta mañana. Yo quiero hacer una reflexión. Hace unos días el padre de Aidita Ati sostenía la foto de su hija frente a la Escuela Superior Militar, Eloy Alfaro, demandando por transparencia la investigación de su muerte. Más de 40 militares armados con fusiles salieron a intimidarlo. Realmente creemos que puede haber justicia en este caso. Vamos a conectarnos ahora mismo con Evelyn Caiza. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días. Ella está en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo estás, Sofía? Amigos de Radio Pichincha, muy buenos días. Efectivamente, nosotros os encontramos ya en el plantón que exige justicia por la subteniente asesinada Aidita Pamela Ati. Y si bien acá el ambiente es lleno de dolor, también es de esperanza debido a que se registra aproximadamente un centenar de personas que están exigiendo justicia, verdad y reparación para Aidita Ati. Han llegado desde diferentes puntos del país. Se pueden ver pancartas desde Guayaquil, desde Chimborazo. También se pueden ver diferentes pancartas y carteles, como ustedes pueden observar. También banderas y pues el grito que retumba acá es justicia para Aidita. Nosotros vamos en este momento a conversar con su padre, don Gustavo Luis Ati, quien se encuentra acá liderando todos los plantones y todas las actividades que exigen justicia para Aidita. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero que sepa que desde Radio Pichincha estamos acá. No lo vamos a dejar solo, al igual que centenar de personas que lo acompañan en esta mañana. Cuéntenos un poquito, ¿cómo le toma esta noticia de que los militares podrían ser declarados inocentes? Muchas gracias a Radio Pichincha por darme esta oportunidad y no abandonarme, porque son contados los medios de comunicación que nos han dado, nos han apoyado y han estado en esta lucha. Esto le tomo con una forma, con una forma vil, una forma injusta, una forma indolente, porque una fiscal siendo mujer no sabe investigar de la mejor manera para tener justicia por la subteniente Ati Gavilanes Aidita Pamela. Ella, le quitaron la vida, le arrebataron la vida en una entidad del estado, exclusivamente, exactamente en la brigada de selva 19 en APO. Ahí le arrebataron la vida a mi hija, a la subteniente de intendencia Ati Gavilanes Aidita Pamela. Entonces, llega el caso acá a la salida de Quito, a las manos de la doctora Jiménez, pero en ese instante ya me supo anticipar la señora Otavalo, dijo a qué manos ha llegado su caso, a qué manos ha llegado, y le dije por qué, me dijo porque esa es una corrupta, sí, porque esa, esa se vende al mejor postor. Entonces, de ahí estamos, de que es una fiscal corrupta, se basa en un informe, en un segundo informe, en la cual, en la cual, yo autoricé la insumación del cadáver de mi hija, para ver las huellas de las uñas, para ver el grado de defensa que ella tuvo ante estos agresores, porque en el primer informe no habría el examen de las uñas, y como unos, como unos, estaban, tenían rasguñones, de los implicados, de los implicados, tenían rasguñones, entonces eso queríamos, y ella se aprovecha para sacar otro informe, un segundo informe, donde dice que la subteniente se murió por una asfixia alcohólica, entonces eso no es, hay dos informes, y aquí debe haber un tercer informe, y por peritos internacionales, eso debemos, buscamos, por qué, porque el informe, no es que ella dice que ya, hace las investigaciones, por ejemplo, en el primer informe dice, que, que mi hija falleció entre las 12 y la 1 de la mañana, entonces, y ahí justo en ese horario, hay un video, hay un video, en donde, justamente, prenden las luces del pasillo donde habitaba mi nena, la subteniente, se adentran a la pieza, prenden las luces, se permanecen por 5 minutos, se van al baño, salen, cierran la puerta, y se van en un vehículo, eso, ¿por qué no investiga la fiscal? ¿Por qué no investiga eso? Entonces, eso, eso es lo que pasa, no ahora quiere lavarse las manos, que no, que se murió por eso, entonces, ¿a quién? ¿a quién están tapando? Hay diferentes cabos sueltos, usted considera que podría existir un espíritu de cuerpo entre autoridades de fiscalía, e incluso con los militares, los directivos militares de la institución. Es que son entes del Estado, mi hija, fue miembro del Estado, le quitaron la vida en una entidad del Estado, y los que llevan el caso son entes del Estado, entonces, ¿a quién protegen? Al Estado, normalmente, eso es lo que quieren aparecer, y ¿a quién? ¿a quién están? ¿a quién están protegiendo con este espíritu de cuerpo? Que no quiere que mansille el nombre del ejército, no, porque ellos son los responsables, ahí perdió la vida mi hija, entonces, ellos tienen que darme la cara, pero para eso está la fiscal, pero esta fiscal corrupta, esta fiscal fiscal incoherente, incapaz de hacer las investigaciones, no, se lava las manos que yo no, ya aquí ya pasó eso y punto. ¿Se ha tenido algún acercamiento con esta señora fiscal? No me puede dar la cara, no me puede dar la cara, ¿por qué? ¿qué cara me va a dar? Si lo que está diciendo es absolutamente, absolutamente lo contrario a lo que hicieron en el primer informe, la que la primera, el primer perito, el primer perito me supo indicar a mí, y está en el primer informe, y todavía aquí viene el doctor Baños, que es el, que es que es el, el jefe de género, y dice, es que la primera perito no era especialista, entonces cualquier mujer puede morir en la provincia de Orellana, y pueden decir lo que sea, y para ellos es que no era especialista. Una indolencia absoluta, sin duda, sin embargo, a usted cómo le toma este centenar de gente que está aquí junto a usted, exigiendo justicia por Pamela Ayrita, y que sin duda no se cansarán, y continuarán hasta las últimas consecuencias. Sí, les quiero agradecer, porque todos ellos, es la muestra de una familia indignada, de una familia que le arrebataron la vida, aquí están todos que le conocían a Pamelita, y ellos están indignados, ¿por qué? Porque no le tienen a esa mujer joven luchadora, a esa mujer con espíritu guerrero de salir adelante, y de conformar las filas de un ejército ecuatoriano, en la cual le quitaron la vida. Es por eso, que no es que solamente este, toda la mujer ecuatoriana sabe qué es lo que hicieron. Ellos sienten el dolor de haber que, de que, que pretenden dejar impugne el caso de Mija, el asesinato de Mija. No voy a dejar aquí, voy a luchar hasta las últimas consecuencias, y si tengo que irme a los entes internacionales, lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Me voy a irme a las cortes interamericanas, y allá voy a poner el caso. Así es, don Luis. Ahora, para dar seguimiento al tema, usted ya ha tenido algún acercamiento, o por mínima consideración, digamos, se ha acercado usted a alguien del ejército, a alguien del ejecutivo, a alguien de presidencia, a brindarle apoyo, a decirle algo. Es que no me dan, me he acercado al al Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿sabe lo que me dicen? Que si no tiene para las compras, que no se preocupe. Que si es que yo no tengo, yo para eso trabajo, para dar de comer a mi familia. Yo para eso me levanto a las cinco de la mañana para irme a trabajar, para dar de comer a la familia. Y el Ministerio de la Mujer dice, que si no tengo para las compras, nosotros podemos darle. Dicen que le van a dar, le van a poner una foto de mi hija en una oficina. ¿De qué me sirve? Yo le puedo llenar, hacerle un monumento a mi hija. Que eso no me sirve. Yo creo en los protocolos. ¿Qué hicieron ellos para la investigación? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Ministerio de la Mujer para seguir? ¿Cómo exigió a la Fiscalía? ¿Cómo exigió a la Fiscalía de Orellana? ¿Cómo son los jueces? Eso es lo que yo deseo. Respuestas. Y que el presidente, por intermedio del Ministerio de la Mujer, me dejen hablar con el señor presidente Novoa. Para yo explicarle el llanto, el dolor, la angustia de un padre que ya no tiene a su hija. Ese es mi dolor. Eso es lo que busco. Justicia, verdad. Y nada más justicia y la verdad. ¿Para qué? Para que la subteniente de Intendencia, Antigavilanes, Aidita Pamela, pueda descansar en paz y yo pueda llorar en su tumba. Eso es lo que deseo. Sí, don Luis. Esperemos que así sea. Confiemos de todo corazón en que así suceda, aunque como conversábamos probablemente sea un largo camino, pero sin embargo, mire todo el apoyo con el que usted cuenta. Ahora, finalmente, ¿qué le ha comentado el abogado? ¿En qué procesos continuarán? ¿Qué procesos apelarán tras esta decisión? Sí, el doctor Galo Quiñones está haciendo todo lo que tenemos que hacer para este caso que no quede impugno. Porque esto no va a quedar impugno. No, no es que le reclamo yo como padre. Yo como padre lo hago como primer ente familiar, directo, y mi esposa y mi familia. Pero en cambio, ¿quién reclama? La mujer ecuatoriana reclama. Que puede morirse una mujer y nadie dice nada. Se murió porque, por, diga usted, porque ella mismo lo provoca. No, mentira, la mujer no se le debe topar ni con un pétalo de una rosa. La mujer hay que respetarlo. Eso es lo que clama la verdad la mujer ecuatoriana, la mujer militar, la mujer civil, la mujer policía, la mujer. Eso es lo que reclama, que se le respete sus derechos de mujer. Eso es lo que buscamos. Eso, para ello están todos, vean, mujeres. Porque sabemos respetar a las mujeres. Esa es. Muchísimas gracias por sus palabras y muchísima fuerza. Bueno, como pueden ver, queremos ya finalmente dejarles con las imágenes del plantón que se registra a esta hora, donde aproximadamente un centenar de personas están acompañando a don Luis Gustavo Ati en este plantón de exigencia por justicia. Sabemos que las diligencias serán largas, tomarán incluso años, sin embargo, él asegura que estará aquí, en los bajos de la fiscalía, e incluso acudirá a cortes internacionales para buscar justicia por su hija, ya que la autopsia fue quien reveló que ella fue violada, golpeada, ultrajada y maltratada. Él no lo está diciendo, lo dijo una autopsia de un médico. Con esto nos despedimos, continúan ustedes con las noticias. Gracias, Evelyn, qué dolor tan grande ver al señor Gustavo Ati, que también, pues pasó por por las filas militares, ¿no? Y que debe ser muy duro para él también asumir que en este camino en el cual confió su hija, pues haya resultado en su muerte, ¿no? Y además, como lo decía, ver que cuando fue a reclamar por transparencia frente a la escuela militar, el hoy al faro hayan salido con fusiles a recibirlo, a intimidarlo, a tratar de callarlo, eso realmente es muy doloroso y pues todas las denuncias y todas las palabras del señor Gustavo Ati deben ser tomadas en cuenta y efectivamente se reclamó que él hace porque hubo una primera autopsia, un primer examen médico legal en el que se evidencian golpes, se evidencia una presunta violación, se habla de varias personas y pues lo que intentaban era con esta segunda autopsia, la exhumación del cadáver era pues conocer y tener las huellas de las personas, ha habido mucha negligencia sin duda, eso no podemos dejar de decirlo, desde el primer momento hubo mucha negligencia, desde el momento en el que las fuerzas armadas emiten un comunicado donde hablan de una muerte natural sin haber hecho ninguna investigación de por medio y luego también pues si es que no existían los profesionales adecuados, pero yo no creo que un médico pues por más que no sea especializado, un médico forense como tal, no pueda reconocer las huellas de los golpes, del maltrato, de una presunta violación, de una agresión sexual como habla la primera autopsia, ¿no? Entonces sí, son válidas todas las inquietudes, todas las dudas del padre de Edita a ti y esa exigencia de que haya transparencia, de que haya un tercer examen en el que no intervengan pues las fuerzas estatales, sino que sea algo transparente que venga desde el lado internacional. Gracias a quienes están ahora mismo con nosotros a través de redes sociales, Ecuador Unido nos dice Sofie, soy Nelson Benítez, presidente de la Asociación Ecuador Unido de Chicago, el programa Las Guarmis lo sigo todos los días, muchas gracias Luis Ernesto Guerra, no a la impunidad y manipulación de la verdad, justicia y más justicia para Edita, el espíritu de cuerpo no debe prevalecer, mi solidaridad con la familia de Edita, hay que seguir luchando, nos dice también Angélica Solórzano, también nos envía un mensaje, Rafael Andrade, las feministas calladitas, pues no, la verdad es que no, aquí estamos gritando, aquí estamos exigiendo justicia en este y en todos los casos. Rafael, un abrazo para usted y espero que también grite por justicia por Edita a ti. Está ya conmigo Gaby, Gaby Cruz, ¿cómo estás Gaby? Muy buenos días, estábamos siguiendo con mucho dolor, pues las declaraciones del padre de Edita, la verdad es que sí, estremece, ¿no? El ver a un padre que no se cansa de luchar, que está hablando, que está gritando. Cuando él estuvo aquí hace unas semanas, él nos decía que la mamá de Edita, pues también está sufriendo muchísimo, que toda su familia está muy impactada, que están ahí con ese dolor del corazón, pero al pie de esta exigencia de justicia. Buen día, Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, así es, hemos seguido muy de cerca este caso, que como siempre lo hemos mencionado aquí, no es un número más, es una persona, es una hija, vemos ahí a su padre, que pese al dolor, que no nos podemos imaginar, que está sufriendo y sobrellevando, tiene que también salir y pedir justicia por su hija, y que bueno, y que realmente se logre, ¿no? Esto que vemos que aún hay muchos casos en la impunidad, y no solo el de Pamela Edita. Así es, nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, seguimos varios temas, a esta hora estábamos esperando a Santiago Benavides para hablar sobre la terapia comunitaria, algunos procesos que se están llevando a cabo en la capital, pero todavía no lo vemos por acá, vamos a continuar con algunas noticias también importantes que se han dado en nuestro país a nivel internacional. Gaby, hay un reportaje de la cadena Univisión que ha sido subido al TikTok, y luego otras redes sociales que revela datos preocupantes sobre la situación de los niños ecuatorianos y de otras regiones en los Estados Unidos. Así es, según esta cadena Univisión, al menos treinta y dos mil niños y niñas fueron entregados a desconocidos al terminar su riesgoso viaje de travesía, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos, y al respecto fue consultado William Murillo como representante de la organización un ochocientos inmigrante. ¿Qué mencionó él? Pues mi organización tiene datos desde el dos mil quince, y según nuestro trabajo, son treinta y siete mil los niños en esa situación, y no treinta y dos mil, que es el cálculo hecho desde dos mil diecinueve a dos mil veintitrés por el gobierno de los Estados Unidos. Son ciento setenta y ocho niños ecuatorianos en manos desconocidas. Esta organización también informa que en total sería este número de niños ecuatorianos que están en manos de desconocidos al interior de los Estados Unidos. Esta información ha generado una serie de reacciones a escala nacional. Y bueno, entre quienes reaccionaron sobre el tema, estuvo también la candidata a la presidencia de la república, Luisa González, quien solicitó una intervención de los órganos de la Cancillería Nacional, y bueno, aquí también hay que decirlo, ¿no? La realidad de otros países, y es que Guatemala es el país con el mayor número de menores entregados a desconocidos, seguido de Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, entre otros. Y también que menciona un ochocientos migrante en su sitio web, con el análisis de estas cifras hay suficiente evidencia para documentar y denunciar que el problema de los menores no acompañados que ingresan a los Estados Unidos es mucho más complejo de lo que la Unión Americana está dispuesta a admitir. Es gravísimo, ¿no? Se presenta este reporte y se solicita a los países afectados que reclamen posturas claras también del gobierno de Estados Unidos porque aparentemente habría una ocultación de información, ¿no? Y el gobierno ecuatoriano tiene que actuar de forma urgente. No podemos permitir que ciento setenta y ocho niños, si no son más, pues estén en manos de desconocidos, se les haya perdido la pista, no sepamos qué está pasando con ellos, si están siendo agredidos, si están en buenas condiciones, cuál es la realidad que están viviendo, si son víctimas de trata, si están en trabajo forzado, ¿qué pasa? Son niños, niñas y adolescentes, y esta realidad es sumamente preocupante. Gaby, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, tenemos más noticias y también más análisis aquí en las Guarnis. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, Gaby está con nosotros ya Santiago Benavides, psicólogo, para hablar acerca de la terapia comunitaria en Quito. Así es, y bueno, Santiago, muy buenos días, bienvenido a las Guarnis, y lo que nos preguntábamos ya tras cámaras es saber primero de qué se trata esta terapia psicológica comunitaria y cómo se diferenciaría de otro tipo de terapia. Santiago, muy buenos días. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes allí que nos están escuchando y viendo, muy gentiles por esta invitación. Terapia comunitaria es una, es un espacio seguro que lo estamos realizando todos los fines de mes en en Quitopía, en un proyecto del municipio, y digo seguro porque es un ambiente cálido donde la gente tiene la posibilidad de conversar su día a día, sus problemas, sus cotidianidades, sus penas, sus alegrías, y de esta manera le bajamos el, digamos, el estrés, la ansiedad típica que todos cargamos de alguna u otra manera, y entonces está diseñada para bajar esos niveles de estrés que a todos en algún momento nos generan tanto problema en la vida, ¿no? Este fin de semana hubo uno de estos encuentros, ¿no? Cuéntenos cómo fue, cuáles son los temas que más aborda la ciudadanía, que se atreve un poquito a hablar, porque también entiendo que mucha gente a veces no asiste a espacios de terapia ni personalizada o comunitaria porque le da como miedo hablar. Sí, eso es cierto, y tal vez este es el primer punto, el primer paso para cuando uno quiere preocuparse de la salud mental de uno, nunca la atendemos, ¿no? Es decir, requiere profilaxis cuando el odontólogo diga venga cada año para hacerle una profilaxis de su dentadura, es lo mismo, vaya a ser profilaxis de su salud mental y para esto tenemos estos espacios de equitopía, de terapia comunitaria. ¿Cómo funciona? Es un ambiente, digamos, de mucho relax, porque hay algunas actividades dentro del proceso, dura dos horas, o hasta dos horas, donde nos divertimos un poco, bajamos esas defensas que normalmente tenemos, porque como somos adultos no nos reímos, decimos nosotros saquemos ese niño interior que todos tenemos, y eso es cierto, nos reímos un momento antes de empezar lo serio, y a partir de eso pues le invitamos a la gente que converse las cosas que puede conversar en público, ¿no es cierto? No vamos a conversar de intimidades porque no es el lugar, pero si vamos a hablar de aquellas situaciones que nos incomodan, nosotros les llamamos las piedritas en el zapato, ¿no? ¿Quién no tiene allí un malestar que lo carga a veces de día o de años, ¿no? Y entonces es un sitio donde el proceso, el protocolo que allí aplicamos, porque todo esto tiene una ciencia psicológica, permite que el individuo empiece de a poco a sentirse confiado en la comunidad que le acoge, y este es un tema muy importante, lo que nosotros a final del día hacemos es crear comunidad, es decir, entender que entre todos podemos superar nuestros problemas individuales, los seres humanos estamos diseñados para vivir en comunidad, no estamos diseñados para vivir solos, y entonces es un encuentro donde nos sentimos acogidos por la comunidad, y sentimos esa confianza, esa tranquilidad, y entonces empezamos a contar nuestras problemáticas que son susceptibles de compartirlas y de resolverlas muchas veces en conjunto. Como bien decía Sofi Santiago, a veces es complicado hacerlo esto de manera personal, ¿no? Y seguramente las personas adquieren esta confianza para hacerlo en comunidad, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Pasamos unas semanas muy complejas a nivel país, y en la ciudad ni se diga, la semana anterior estuvimos en emergencia, esto de seguro también afectó a muchas personas, personalmente también puedo decirlo, entramos en crisis como de pánico, de incertidumbre, de ansiedad, de no saber qué va a pasar, tanto con los incendios, ahora con los cortes de luz, que son cosas que en este momento nos afectan a todos como país. No sé si es que esto también evidenciaron el fin de semana, si es que alguien por ahí también se abrió respecto a este tema, cómo lo manejaron también, cómo fue esta diversidad en este taller, este fin de semana. Es muy buena pregunta, inquietud que planteas, porque efectivamente todos los días cargamos algo nuevo de una emoción negativa que nos gana, y por supuesto a todos los quiteños ecuatorianos, este problema de la sequía, de los cortes de luz, del agua, etcétera, cargan ya el día a día de nuestro comportamiento, que ya se vuelve complicado el manejarlo. Este sábado, sí, efectivamente hubo gente que expresaba estas inquietudes de los problemas comunes que toda la comunidad vive, y decíamos, bueno, hay que tener paciencia entre todos, esto va a pasar, entre todos decíamos, siempre va a haber una luz en el túnel y el camino para poder salir adelante, pero sin embargo, esto suma a mi problema en particular, entonces claro, hay gente que dice, aparte de que yo vengo trayendo estas dificultades, quiero aprovechar para saludarle a Lola, porque es una persona que oye esta radio, y ella decía, aparte de mis complicaciones del día a día, de mi soledad, de mis problemas cotidianos, vengo cargando también estos temas de país, de ciudad, y en realidad esto genera un inconveniente, pero para todo hay solución, y la primera solución, que nosotros la planteamos en terapia comunitaria, es hable de sus problemas, el momento que usted habla de sus problemas, empieza ya su primer paso a sanar, a cuidar su salud, quien no habla, se está guardando los problemas eternamente, y quien no habla va a generarse más bien una somatización, que hablamos quienes trabajamos en salud mental, esto es que aparece el dolor de cabeza, el dolor de estómago, que se activan esas herencias que traemos todos, algún tipo de debilidad corporal, y entonces le estamos dando la oportunidad a la enfermedad. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Me parece que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es lo que más ansiedad genera, ¿no? ¿Cómo manejar esto? Porque creo que sí hay que, viendo cómo están las cosas, y pues haciendo mención a lo que decía Gaby, cualquier cosa puede pasar en nuestro país, en el día a día, nos están ocurriendo muchas cosas como país, hay un dolor social también, que nos involucra a todos y todas. ¿Cómo asumir y cómo enfrentar qué herramientas podemos tener como ciudadanos y ciudadanas para afrontar este día a día? Bueno, la incertidumbre todos la vivimos de una u otra manera, el tema, la diferencia está en cómo cada uno nosotros enfrentamos esa incertidumbre, ¿no es cierto? La incertidumbre hasta cierta medida nos genera cierto nivel de estrés positivo, nos alerta, nos despierta, y nos hace prever cosas, planificar cosas, pero cuando el individuo no está preparado para manejar debidamente incertidumbre, ansiedad, eso se vuelve patológico, se vuelve una enfermedad mental, entonces allí hay la diferencia. Ahora, ¿cómo diferenciarla? Pues esto significa, como decía en primer momento, darse la oportunidad de decir, acaso mi problema hoy es un problema mental, o es simplemente la presión de la sociedad. Entonces, ¿cómo ir, cómo saber esto? Bueno, atienda sus espacios de salud mental, cuéntelos, y en ese contar, por ejemplo, en terapia comunitaria, donde nos reunimos 15, 20, 30 personas, y con, y conversamos estas cotidianidades, uno se da cuenta que mi incertidumbre es en realidad también incertidumbre de todos, y que todos de alguna manera hacemos algo para sobrellevarla, ¿no? Entonces, aquí viene la versión, como decía Lola, como decía, este, David, que se acercó este fin de semana, y otras personas más así, bueno, nos encanta venir a terapia comunitaria, porque aquí simplemente conversamos, nos escuchamos, no nos criticamos, no juzgamos, no aconsejamos, y más bien todo lo contrario, perdón, estoy aprendiendo del vecino y la vecina de lo que ha estado haciendo para salir de su incertidumbre. Entonces, aquí hay una fórmula mágica, ustedes, yo, ustedes tenemos una fórmula para haber sobrevivido hasta hoy, y nos ha pasado de todo, seguramente, si nos ponemos a contar, nos ponemos a llorar todos, sufrimientos montones, pero aquí estamos. ¿Cómo hemos resuelto eso? Pues, cada uno de nosotros tiene una fórmula, y aquí la versión es compartamos mi fórmula, yo digo, me pasó esto en estrés, en ansiedad, tuve que acudir a terapia comunitaria, luego hice un taller de interpretación de mi carácter, de mis emociones, por último, tuve que hacer una pequeña terapia psicológica, y aquí estoy superviviendo, ¿no? Entonces, aquí lo que cabe, es que no nos encerremos con nuestra incertidumbre, lo que cabe es compartamos nuestros problemas, y en esta medida, este, debo agradecer al municipio que nos ha facilitado este espacio, donde todos los meses, a partir de la sábado último, de cada mes, nueve de la mañana, una de la tarde, estamos montones de gente conversando de nuestra ansiedad, de nuestra incertidumbre, de nuestros problemas, y escuchándole al otro, cómo ha solucionado sus problemas para ver si algo de eso me sirve a mí. Compartir un poco esta carga, ¿no?, para alivianarla, yo creo que es el secreto de esta terapia comunitaria. Santiago, existe un rango de edades en los que han participado en las terapias, existe un límite que ustedes tal vez lo ponen como para manejar al grupo, y qué decirles a las personas que nos escuchan y que quieran participar de estas terapias, por lo que mencionábamos, a veces nos cuesta tomar esa decisión, pero, ¿cómo invitarles también a participar de estos talleres? La única necesidad es que vaya a personas adultas mayores de 18 años y sin límite de edad, es gratuita, pueden ir todas las veces que ustedes quieran, todos los fines de mes, y hay otras ruedas que las personas que quieran, pues les conectamos a que hagan si quieren de forma semanal. El único requisito es decir, con esa voluntad de participar, mira, tuvo este fin de semana, estuvo un chico jovencito, David, 28 años, que al principio no se abría, tenía cierta temor, vergüenza, y de allí poco a poco se fue soltando, y al final participó, y le gustó, y dijo, si voy a venir, me sirve, he pasado mucho tiempo solo, y bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, porque la soledad en la comunidad es una de las pandemias del siglo XXI, o sea, pasamos mucho tiempo solos, digamos que hay una soledad crónica, que ese sí es motivo de preocupación, para que nosotros la podamos resolver a tiempo, para no volver, que no se vuelva una patología, una enfermedad. Y es medio una soledad medio acompañada del celular, ¿no? A ver, digamos, y esto es interesante, gracias por la inquietud que me planteas, porque tenemos millón de amigos, como dice la canción, pero a ninguno le conocemos, y entonces esa esa compañía. Amigos y enemigos también, porque hay gente que también decide tener enemigos en redes sociales. No quería contar con los amigos, porque se hacen dos millones, pero por lo menos con los amigos con los que quisiéramos tener esa cercanía humana, que es la que nos da vida, no la tenemos, y yo digo, pues les propongo, en vez de tener un millón de amigos en Instagram, etcétera, venga el sábado y dése un abrazo hermoso, recuerdo yo, y no recuerdo este momento el nombre de una parejita que llegó con un duelo vivo, porque había muerto hace unos 15 días su niño, y ahí todos nos levantamos y le dimos un abrazo enorme a esa pareja de esposos que sufría y lloraba, y le sentimos ese calor humano, y esas personas decían, bueno, esto es alimento, o sea, gracias por abrazarme así, no me han abrazado tanto y en una multitud, entonces, allí es donde encontramos una gran diferencia del celular, o un teléfono, etcétera, pero va bien esas compañías, no digo que no, pero va mucho mejor el contacto humano que es el que nos alimenta el día a día. Precisamente, ¿qué impacto ha tenido, pues ya nos cuenta un poco, esta terapia en la cohesión social y el bienestar emocional de las comunidades que han aplicado, que han participado en estas en estas ruedas? Bueno, ha tenido un impacto, terapia comunitaria tiene un antecedente porque esto se remonta hace 25 años en Latinoamérica, en Brasil aparece un estudio y todo un trabajo científico, académico, de psicología para ver esta terapia comunitaria integrativa sistémica, que se llama así de largo, pero que nosotros le llamamos ruedas de diálogo, y allí a partir de esos 25 y tantos años de esfuerzo, en Ecuador llega hace unos 10 años de esto, y en el Ecuador vemos que hay muchísimo movimiento, hay como unas 15 grupos que hacen este trabajo, el nuestro es uno de ellos, los grupos se van incrementando en personas, sirve usuarios, los usuarios se repiten esta terapia porque les sirve, les va bien, y además despierta en ellos esa responsabilidad que sea en principio de cuidar salud mental, ¿no? Cuando uno descuida esto, se encuentra ya en el borde y en límite cuando sí, en realidad tiene que ir a emergencia médica, porque uno llega a emergencia médica por un ataque de ansiedad, lo que tú decías, a quienes nos ha pasado, llegamos temblorosos, sudosos, con el corazón que parece que nos va a salir, pasemos que nos vamos a morir, y es un ataque de ansiedad, entonces para no llegar a un límite de llegar a emergencia con ataque de ansiedad, mejor busquemos un espacio donde bajemos el nivel de estrés, cuidemos a tiempo, hagamos profilaxis de nuestra salud mental. Así es, y bueno, Santiago, ya para ir finalizando, si nos comentas cuándo sería la próxima fecha, no sé si ya tienen porque obviamente es cada fin de mes para que quienes nos escuchan y están interesados en participar, pues se animen y acudan a estas terapias comunitarias, y también conocer cómo ustedes lo están sobrellevando también, a veces pensamos nosotros en la terapia comunitaria, en el resto de nuestros vecinos, vecinas, pero ustedes como profesionales de la salud, y específicamente de la salud mental, cómo lo están sobrellevando también ustedes, tanta incertidumbre en la que estamos en este momento. Empiezo por el final de tu inquietud, yo también voy a terapia comunitaria, no como profesional, como psicólogo, sino como ciudadano que quiero descargar mis emociones, así es que con los que me conocen, saben que yo también abrazo, saben que yo también lloro, saben que también yo río, porque soy tan carne y hueso como ustedes, que sufre como ser humano, y voy allá a esos espacios para bajar la tensión, esto es lo que necesitamos. La invitación para octubre es el sábado 25 de octubre, es el último sábado de este mes, del mes que viene, perdón, y entonces 9 de la mañana a 12 del día, y ahí tenemos un lindo programa, porque hacemos primero un relax de ejercicios de Tai Chi, miren ustedes qué rico, luego la terapia comunitaria, y luego un espacio de meditación, les enseñamos a meditar, ahí hay unos instructores con muchos años de experiencia, y entonces es esto, salud integral, y sólo con esto quiero terminar, salud integral, cuerpo, mente y espíritu, eso es salud integral, si sólo me preocupo por el cuerpo, pues los dos otros espacios descuidados me van a jalar, y seguramente voy a tener crisis, así es que la invitación está esa, por favor, 0999-004928, mi teléfono, me mandan ahí su mensaje, quiero asistir, les mando la invitación, y encantados los recibimos, no yo, sino una comunidad, ya somos 15 personas que normalmente fijos llegamos, y a veces se hacen 30, y ojalá esta vez se hagan 40, 50, etcétera. Ojalá, ojalá sea así, ¿no? Porque además también ahí vamos viendo la participación y la importancia de los líderes comunitarios, de los facilitadores de este proceso también. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos el día de hoy, con esta terapia comunitaria que se desarrolla cada mes en Quito, que vale la pena aprovecharla, porque además es un espacio, pues, que es gratuito, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿a dónde vamos? Y es muy caro el tema de salud mental, y pues nos encontramos con estos espacios y a veces no los aprovechamos, es forums veintiuno, ¿no? Y Santiago Benavides, psicólogo, que nos acompañaba. Muchas gracias. Gracias, Ufina, gracias. Diez de la mañana, con dieciséis minutos, una brevísima pausa, y seguimos contándoles más temas. Radio Pichincha, noventa y cinco punto tres, y noventa y cuatro punto cinco FM, noroccidente de Pichincha. Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Sáchilas, parte de Manaví, Esmeraldas. Pichincha, la radio de las noticias. Las Guarmis te escuchan. Envía tu denuncia con fotos, videos, o audios a info arroba radio pichincha punto com. Bueno, este fin de semana, este veintiocho de septiembre, se desarrolló una marcha donde muchas voces se sumaron a exigir que se despenalice el aborto en Ecuador, y a reivindicar también el derecho sobre nuestros cuerpos, ¿no? Hubo varias consignas, las recogemos también de las redes sociales. Gaby, yo iba, estaba con un pie afuera de la casa, pero bueno, mi nena ahí me lo me lo impidió, tuvo un un pequeño tema que que me impidió salir de de la casa, pero me quedé como muy pendiente de de ver qué pasaba, dónde estaban, cuántas mujeres, cuántas personas se habían reunido también en esta fecha, ¿no? El veintiocho de septiembre, el día de la acción global por el aborto legal, libre, seguro, sobre todo, para que podamos decidir sobre nuestro futuro y también sobre el futuro de nuestros hijos e hijas. Así es, y bueno, las consignas que ellas decían, ¿no? Y recordemos también que en nuestro país entre el dos mil catorce y al dos mil veintitrés, cuatrocientas noventa y tres mujeres fueron criminalizadas por abortar, la mayoría eran indígenas, afroecuatorianas, trabajadoras, y el acceso al aborto es seguro, legal y gratuito, sigue siendo una cuestión de raza y de clase, ¿no? Y es lo que ellas exigen, exigimos justicia social. También entre las consignas daban cuenta que cada hora siete mujeres abortan en Ecuador y restringir el acceso no reduce el número de abortos, solo da paso a procedimientos inseguros que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Queremos abortos seguros, legales, gratuitos y no clandestinos, decían las mujeres durante toda esta movilización que además, como ven ahí en las fotos, fue bajo la lluvia porque empezó a llover, ¿no? Y qué bien que haya llovido porque lo estábamos esperando. Así es, otra de las consignas es que en nuestro país se reportan treinta y ocho casos de violación a una mujer cada día, pero esta cifra solo representa el veintisiete por ciento de lo que sucede realmente, que mencionan también el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito es nuestro derecho y no puede ser negado más. Una de cada diez mujeres y, perdón, una de cada diez muertes maternas fue causada por abortos inseguros en dos mil veintidós, es otra cifra que se destacaba durante esta convocatoria. La sociedad debe respetar y el estado garantizar nuestro derecho a decidir, dijeron las mujeres firmes durante esta marcha, esta movilización que recorrió las calles de Quito, partió a las cuatro de la tarde desde el parque El Arbolito. Y también pues recordar que en abril de dos mil veintiuno la Corte Constitucional declaró inconstitucional los artículos ciento cuarenta y nueve ciento cincuenta del COIP con dos excepciones, ¿no? Así es, bueno, los embarazos causados por violencia sexual y embarazos que implican riesgo para la salud de la mujer o de también de la persona embarazada. La cobertura pues también indómita que es de esta marcha del veintiocho es en Quito, recordemos que es un símbolo de lucha por la autonomía reproductiva y representa a una sociedad ecuatoriana que está lista para ser más justa con las mujeres, también con los hombres trans, personas no binarias, para que puedan decidir este aborto, ¿no? Es justicia y libertad. Exactamente, ¿no? Y un poco destacamos la cobertura de medios feministas, amigos, como Indómita, como la periódica, porque les decía, pues lastimosamente no estuvimos ahí en este momento, aunque hemos estado siguiendo toda esta lucha y en momentos cruciales también, sin embargo, pues también dicen el aborto consentido sigue siendo un delito, condena con penas de seis meses a dos daños para las mujeres, hombres trans y personas no binarias que decidan abortar, el personal de salud que practique el aborto consentido podría tener penas de uno a tres años. Así es, y bueno, también siguiendo el caso de causa justa, ¿no? En Colombia, ocho organizaciones sociales de nuestro país se unen a esta justa libertad de Ecuador con acciones que demandan como inconstitucional el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, demostrando también su ilegalidad más allá de las causales. Exactamente, estas demandas están en la Corte Constitucional y la exigencia es que se pronuncien ya. La periódica también muestra y comparte las declaraciones de Sonia Ariza del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro de Info Clacay y comenta que están en Ecuador para apoyar este movimiento Justa Libertad porque el delito de aborto solo profundiza la desigualdad. Vamos a escuchar las declaraciones de Sonia Ariza precisamente como parte de esta movilización el día sábado veintiocho de septiembre. ¿Qué tal? Mi nombre es Sonia Ariza, yo soy abogada argentina y colombiana y vengo a apoyar causa justa porque creemos que el delito del aborto solamente profundiza la desigualdad, no reconoce la agencia moral y nos deja en una situación de desventaja social absoluta. El día de, bueno estos días ustedes han venido a la ciudad de Quito y han estado en un seminario, ¿qué le podrías decir a las feministas y a las no feministas que creen que ninguna mujer debe ser criminalizada por abortar? Les diría que las admiramos, que las acompañamos, que estamos con ustedes, que la ola feminista, que la ola verde está en toda América Latina y que tienen que seguir adelante, que el panorama puede verse difícil pero que siempre hay esperanza y estamos juntas. Y bueno acá también podemos escuchar las declaraciones de Ana Vera, una de las voceras de este movimiento Justa Libertad en nuestro país, quien también exige que se respete este derecho de las mujeres y que invitan también a sumarse a esta lucha, así que escuchemos las declaraciones de Ana Vera. Hola, soy Ana Cristina Vera de Justa Libertad, este 28 de septiembre estamos en las calles luchando justamente por eliminar el delito de aborto del código penal. Con este festival y esta marcha cerramos las jornadas del festival de Justa Libertad, que ha tenido un seminario académico, talleres artísticos, un festival y una marcha, al que miles de personas he congregado, han venido para reflexionar por qué el aborto tiene que dejar de ser un delito y para sumarse a Justa Libertad. Justa Libertad es un movimiento nacional que congrega a muchos territorios del Ecuador. Te invitamos a sumarte a Justa Libertad y a esta lucha para que el aborto deje de ser un delito y para que haya justicia social y reproductiva para las mujeres y personas gestantes en Ecuador. Bueno, allí estaba. La verdad es que fue un movimiento súper grande, veía fotos de muchas personas que asistieron, acompañadas de sus amigas, de sus hijas. Es una causa importante por la cual el día de hoy, a día de hoy, están activadas pues muchas colectivas feministas del país. Y también quería recabar un poquito de esto, la periódica, este medio feminista también publica en su web una historia que le recomendamos revisar, se llama Soberbia, es un artículo de Janet Cervantes Pesantes y este reportaje narra la historia de Lucía, una joven que pierde a su bebé tras un parto prematuro y enfrenta el juicio de su comunidad por rumores de que quería abortar, ¿no? La autora describe la experiencia de asistir al velorio del feto de 20 semanas, marcado por el estigma y las acusaciones hacia Lucía, quien se siente avergonzada y también culpable, ¿no? Y bueno, a lo largo de este relato, la autora reflexiona sobre el aborto, la culpa impuesta por la sociedad, las interpretaciones también religiosas que criminalizan a las mujeres que deciden no maternar y también critica la presión social y religiosa que perpetúa la idea de que las mujeres deben sentir culpa o arrepentimiento por abortar. La autora también comparte pues su propia experiencia de haber abortado y cómo tras años de reflexionar reconoce que no se arrepiente de su decisión, cuestiona la necesidad de justificar sus acciones ante la sociedad y denuncia el machismo y control que busca imponerse sobre las decisiones reproductivas de las mujeres y finalmente lamenta cómo la sociedad obliga a las mujeres como Lucía a cumplir expectativas ajenas a menudo a costa de su bienestar y autonomía. Con esto nos vamos, nos despedimos amigos y amigas, un abrazo súper fuerte para ustedes en esta mañana, a estar pendientes de Radio Pichincha que siempre estamos detrás de las noticias. Así es, minuto a minuto en redes sociales y también para que sepan bueno sus cortes de luz que seguiremos con esto por un tiempo pero bueno aquí siempre estamos para llevarles la información de primera mano y con nosotras hasta el día de mañana.